No te sigo Y no me importa que yo sea el mayor que usted Que el niño ponga reggaetón Y la dame la mata más la pared Y no me importa que yo sea el mayor que usted Ponga reggaetón Y la dame la mata más la pared Si el niño ponga el tiempo No te sigo Y no me importa que yo sea el mayor que usted